Estás en la búsqueda de llevar a tu organización a un estadio saludable y competitivo? ¿Estás en la búsqueda de liderar el cambio? ¿Buscas informarte sobre las novedades y tendencias del ecosistema laboral? Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el Programa Radial de Investigación Social del Trabajo, del empleo pionero en su temática. En su décima temporada consecutiva en el aire, les proponemos un año más de encuentros a fondos con contenidos objetivos y de calidad, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedurismo y relaciones del trabajo, con dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional y Embajador en Argentina de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. ¡Bienvenidos! Aquí comienza la décima temporada de El Observatorio del Trabajo. Estás en la búsqueda de llevar a... Hola, ¿cómo les va? Aquí iniciamos la décima temporada de este Observatorio del Trabajo, de esta propuesta, de este programa de investigación social sobre el trabajo y el empleo, donde te vamos a ofrecer el análisis de las variables más importantes de cada semana. En el día de hoy tenemos, en primer lugar, el micro segmento con el licenciado Vicente Españolo, donde nos va a hablar sobre reflexiones para innovar. Luego vamos a tener la ascensión de emprendedores, con las recomendaciones, con los tips para emprender, con el investigador del Brasil de Porto Alegre, Vinicius Méndez Lima, quien hizo el libro A Riqueza de la Favela y Riqueza de las Villas, para darle tips para que puedan trabajar en la iniciativa empresarial todas aquellas personas que están en situación de pobreza, de exclusión, pero que quieren salir y que quieren ayudar a que la frontera de posibilidad de producción de su colectividad, de su comunidad, pueda salir adelante. También les vamos a ofrecer las noticias más importantes de cada semana del mundo sociolaboral, eventos como es el programa de gestión estratégica de emprendedores tecnológicos en Get Usets, que lo dirige Saúl Gómez junto a Parker Russell, dos grandes académicos, uno argentino y uno mexicano, que están generando acciones para generar más empresas tecnológicas, que es el efecto llamado este tiempo. Y también vamos a tener las noticias más salientes de cada semana. En esta oportunidad vamos a tener la entrevista a fondo de la variable de la semana con el doctor Rodolfo Iribarne. El doctor Rodolfo Iribarne es abogado y especialista en temas de sociología, que tenemos la particularidad y el honor de inaugurar cada temporada, desde la primera temporada hasta esta décima temporada consecutiva que estamos en el aire, teniendo sus reflexiones sobre el estado del empleo en el tiempo que vivimos. La propuesta de hoy va a ser sobre las reformas laborales en esta era ante la automatización, ante la robótica y todos estos problemas que se presentan en este tiempo, en este contexto que es volátil, que es incierto, que es cambiante, que es amenazante, pero que también es necesario pensar en reinventarse y en reinventar las estructuras para hacerlas amigables para que la sociedad pueda tener empleo de calidad. En el centenario de la Organización Internacional de Trabajo que este año se conmemora y en temas también, efectos llamados como es la incorporación de la mujer a la vida social y política de las comunidades. Buenas noches, estimados. Oídores, esta parte de innovar, reflexiones para la innovación, quiero hacer una evocación de pasados que tienen presente por la importancia que tuvieron y los medios no lo magnificaron. Jonas Edward Salk, 1914-1995, y Albert Bruel Sabin, 1906-1993. El 3 de marzo nació Sabin y los medios no hicieron referencia y fueron los creadores de la vacuna antipolio-melítica, lo que hizo que los niños no tuviéramos, nosotros que vivimos la época de la polio, los niños no tuvieran más parálisis infantil. Y un hecho importante de estos dos hombres, de estos dos pensadores, de estos dos virólogos, que los dos no patentaron la vacuna porque entendieron que era un bien para la humanidad. Y la otra cosa que quiero tomar referencia, Google hizo un relevamiento de todos los inventos más importantes de la humanidad. Y entre los 400 inventos de la humanidad más importantes, se encuentra el trabajo que hizo Favaloro. Su práctica del 95 de 1967, practicó una operación de bypass aéreo-ortocolonario, y esta está entre los 400 inventos más importantes de la humanidad, y el único de América Latina, y es argentino. Bien, este segmento nosotros lo vamos a entender no como la innovación, como ahora nos histericamos todos, que estamos todos por la tecnología y todo, sino porque la entendemos que la vida es acción, por ende es movimiento, y entonces hay cambio. La idea es transnobus, que significa a través de lo nuevo. Y a través de lo nuevo vamos a ir transitando, descubriendo cosas de la realidad. A través de la mirada, ver para comprender, y a través de la escucha, oír para comprender. Todo dicho por Vicente Españolo, con sus reflexiones para innovar, que le sirva a los agentes de cambio, que quieren ser protagonistas de este tiempo, para repensarse, para reinventarse. Así que ahora vamos a la sección de emprendedores, y vamos a tener un diálogo en profundidad, vamos a intentar tener un diálogo en profundidad, con el hermano, un hermano de nuestra región, un investigador, Vinicius Méndez Lima. Así que vamos a intentar contactarnos con Vinicius. Todos los tips para aprender a insertarse en un camino de autorealización, en el que puedan desarrollarse como emprendedores en su vocación. Con ustedes, el investigador Vinicius Méndez Lima. Hola Vinicius, muchas gracias por tu tiempo, por traernos a este Observatorio del Trabajo, en nuestra décima temporada, una vez más tu participación. Ya hemos tenido tu participación en el 2011, en el 2013, en el 2017, presentando esa obra magnífica, en especial, sobre emprender en la favela, la riqueza de las favelas y la riqueza de la Villa 31. Ese trabajo de investigación donde encontraste la riqueza en la pobreza. Y te queríamos preguntar en esta columna que vamos a inaugurar contigo, con nuestros hermanos de Brasil, para demostrar que Latinoamérica tiene talento, que tiene unificación y que quiere ser protagonista en el mundo del trabajo. ¿Qué tiene que tener un emprendedor a la hora de programarse, por ejemplo, y decir, quiero ser un emprendedor? ¿Cómo puedo ser emprendedor? Hola, buenas noches. Un placer estar con ustedes ahí. Soy casi un argentino, porque me gustan mucho las viejas de ustedes. Tengo un emprendedor que se llama La Boca en Porto Alegre, porque soy un fan de La Boca, pero del barrio, La Boca. Y soy un emprendedor en Brasil que labura especialmente con mi pymes, con micros y pequeños negocios, casi todos, que se originan en vichas, que empiezan en vichas, vichas pobres. Y en Brasil estamos laburando más o menos hoy con 176 municipalidades distintas con el poder público del país y más algunas empresas, empresas como Itaú, como Duratex, como... Tenemos algunas, Sousa Cruz, Cigarrillo, tenemos algunas empresas grandes ahí que están desarrollando trabajo para desarrollar negocios adentro de vichas. ¿Por qué esto está pasando? Y ahí te contesto, te respondo la pregunta, es porque en general las personas piensan que un negocio necesariamente solamente es posible con mucha plata, con una inversión bastante grande, como por ejemplo en Brasil un millón de reales, que ahí son más o menos como 5 millones de pesos, para empezar cualquier cosa. Sin esto es difícil, es complicado, pero sí, es complicado. Pero la realidad es que los brasileños y los argentinos possuen una cosa muy común, muy parecida, que es la pobreza, que viven la más grande parte de la población de los dos países. Y esto pasa especialmente por todos los problemas políticos que ya conocemos, que no es este punto que tenemos que charlar acá. Pero cuando pensamos en hacer alguna cosa con una gran inversión, el riesgo es muy grande. Cuando hay un riesgo muy grande, las personas, por supuesto, pasan a pensar que pueden cambiar una vida saludable, por ejemplo, como un empleado público o como una empresa estable, y van a pasar por algún riesgo al poner plata y alguna cosa que no se sabe al qué fin va a llegar y si va realmente a ganar alguna cosa con esto. Esto es una, la palabra mejor es, no es, no voy a encontrar la palabra en español, pero no es la gran realidad de los emprendedores en Latinoamérica, no solamente en Brasil y Argentina. Yo he estudiado más de ocho países hoy en Latinoamérica. Estamos ahora adentrando en países como Angola, Mozambique, Portugal y algunos otros. Y la charla con los emprendedores es la misma. Tengo que pensar de alguna manera y la manera es la que tengo. ¿Cuál es la manera que tenés? Lo que tengo en mi casa, lo que tengo en mi cabeza, lo que tengo con lo conocimiento que tuve con mi papá, con un compañero donde labore, por ejemplo, en una perducería. Ese capital social. Exacto, el capital que posue él. Porque en el capital hay valor. Una persona, un albanile, posue valor. Un buen albanile posue más valor. Un malo posue valor. ¿Y qué puede hacer un albanile? Puede ser una empresa de construcción. Puede empezar a cambiar para un ingeniero, o un arquitecto, o un subcontratante de otros albaniles. ¿Y qué conocimiento necesita él? ¿Necesita ser un buen albanile? Albanile, ¿sí? ¿La palabra? Sí, sí. Sí, muy bien. Y conocimiento de gestión de una Pymes, de una MIPymes. Bueno, ahí qué pasa. Lo que pasa es que lo que falta hoy, y respondiendo ahora, perdón por toda la... La introducción, está bien. Hay que ponerlo en contexto, ¿no? La respuesta es que necesitamos conocimiento de gestión desde la escuela para todas las personas de cualquier curso, y hasta después en el grado, y después por grado, una manifestación más grande, importante del emprendedurismo, adentro de las cadenas de la educación de todos los países. Porque no hay, la economía está malo por todo. Hace tiempo, en Argentina en principal, pero en Brasil está Luquilombo, está terrible. Y entonces, no hay una manera. Bueno, vamos a capacitar personas para hacer albaniles. Bueno, pero vamos a trabajar ¿dónde? ¿Dónde hay empleo para mil, dos mil, diez mil albaniles? No hay. ¿Qué van a hacer los albaniles? Mira, ¿qué te gusta hacer? Perros, perros nos llaman ahí, ¿cómo se llama? Hot dog. Hot dog, sí, sí. Panchos. Sí, los panchos, sí. Bueno, ¿sabes hacer panchos? Sí. Entonces, haz una esquina cerca de tu casa, que pase mucha gente, que hay una buena movimentación de personas, y va a vender panchos a cinco pesos, tres pesos, dos pesos, y va a vender cincuenta panchos al día, y va a laburar como un loco, pero va a tener renta, va a tener que comer al fin del día. Sí, perdóname que te interrumpa, Vinicio. Saúl Gómez. Vinicio, Saúl Gómez, hola. Digo, yo trabajo con emprendedores, pero con emprendedores tecnológicos, y lo que estabas diciendo vos recién, que son dos realidades, una es que pareciera ser que el venture capital solamente mira o invierte en los unicornios, ¿no? Vos estás hablando de invertir, o estás haciendo que sea sustentable lo que hacemos. Con lo cual, y coincido con vos eso, a veces no hay que perseguir el unicornio, sino que hay que darle herramientas a la gente para que lo que hagan, lo hagan de manera sustentable, y puedan defenderse con lo que tienen. Que creo que es ahí donde hay una función de la educación que no cumple, por lo menos en Argentina no se cumple eso, y me imagino que en Brasil también, pero a veces la educación está tan alejada de las realidades personales, sociales y económicas, sobre todo con estas transformaciones tecnológicas donde las personas necesitan otro tipo de conocimiento, pero en particular en estas personas carenciadas, creo que necesitan ese conocimiento de habilidades blandas para poder llevar, o por lo menos para entender lo que tiene en su contexto y a partir de eso hacer una vida más sustentable, digamos, ¿no? Vinicius, te vamos a proponer algo. Todos los meses, aquí en el Observatorio del Trabajo, vamos a hacer estas recomendaciones para los emprendedores. Hoy diste algunos tips. El próximo mes, el primer jueves de cada mes, vamos a hacer, desde Brasil, desde Argentina, en esta humilde arena, vamos a intentar sembrar en el campo de la cultura del trabajo, la cultura emprendedora. Así que te agradecemos mucho tu participación, y te felicitamos porque sé que el año anterior fuiste papá, y bueno, es una bendición grande también, porque uno construye nuevos talentos. Así que nos encontramos el próximo jueves del primer de cada mes, aquí, en el Observatorio, en esta columna con Vinicius Méndez Lima, de Brasil. Gracias, Vinicius. Gracias a todos y felicitaciones a los emprendedores argentinos. Acrediten ustedes, es posible, sí, emprender con poco y utilizar la cabeza y poner las ideas en práctica. Gracias, Vinicius. Gracias. Así que ahora vamos a hacer una síntesis de las noticias que después las van a tener en triple W, el Observatorio del Trabajo. Les vamos a dar los títulos y les vamos a comentar dos eventos de emprendedores que hay, que son muy importantes. Así que, si te parece, vamos al compacto de noticias, lo hacemos rapidito, y luego nos vamos a la entrevista del día con el doctor Rodolfo Iribarne. De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el compacto de noticias. Emprendedor Cortovés construyó un motor más simple. Eso lo van a encontrar en triple W, el Observatorio, en profundidad. También hay otra noticia, ¿no? Sí, tres empresas concentran el 35% de las exportaciones agroindustriales. Ahí van a encontrar en nuestro portal también las fuentes de cada noticia. También se triplicó el interés de las pymes argentinas en las nuevas tecnologías. Una noticia que en profundidad la van a encontrar en nuestra website. Y hay una nota muy interesante que le vamos a ofrecer, que tiene que ver con la neurociencia y un tema que vamos a hablar hoy sobre el futuro del trabajo, sobre la revolución económica de la industria del sueño. Bueno, también tenemos durante fines de marzo en Salamanca un evento que nosotros acompañamos desde aquí, desde Argentina, que es Startup Olé en Salamanca. Esto son tres días, el 26, 27 y 28 de marzo. Y van a haber emprendedores de todo el mundo donde van a presentar sus ponencias, medios de comunicación, fondos de inversión. Nosotros vamos a comunicar y le decimos a los emprendedores argentinos que quieran ir, que se comuniquen con nosotros al observatorio del trabajo.org que los vamos a conectar porque tenemos espacios para que ustedes se puedan alojar y vamos a intentar ir en delegación. Vamos a intentar. Pero también tenemos el programa de gestión de emprendimientos tecnológicos, Get Uses, que dirige Saúl Gómez junto a Héctor Parkel Rosel. Saúl, contanos brevemente cuándo empieza este programa. Y hay un evento también en estos días, ¿no? Sé que es en abril, ¿no? Así es. No, la charla que es abierta y gratuita, que pueden venir todos los que nos están escuchando los que te han interesado, el 20 de marzo. El programa Get, como dijo recién Juan, gestión estratégica de emprendimientos tecnológicos, es un programa ejecutivo que estamos llevando adelante junto con la UCE y está enfocado a darles herramientas a los emprendedores que quieran emprender, emprendedores en general, pero que quieran emprender en tecnología en particular. Darles herramientas desde cómo armar un equipo, cómo llevar adelante un proyecto, cómo gestionar los procesos que necesitan para construir una empresa que está naciendo, creciendo, como una startup. Y empieza el 10 de abril, la inscripción está abierta, obviamente ustedes entran a la página UCE, en la parte de Escuela de Negocios, y ahí buscan gestión estratégica de emprendimiento tecnológico, ahí dice la fecha, ya está abierta en la inscripción. Ah, perdón. Bueno, entran ahí, empieza el 10 de abril y termina el 7 de julio, así que están invitados a participar, y la charla es el 20 de marzo, que sería el miércoles 20 de marzo. La charla es sobre un tema puntual, ¿no? Sobre Fintech. Es sobre, exactamente, vamos a reflexionar sobre cómo están hoy innovando las empresas, utilizando el Fintech, para eso invitamos a Incris, que es una startup tecnológica, que está innovando mucho con todo lo que es tarjetas de crédito, así que vamos a estar armando una charla que va a durar más o menos dos horas, y vamos a pimponear con ellos. Es interesante el Fintech porque es la revolución tecnológica en la industria financiera, es cómo se utiliza la inteligencia artificial, y todas las herramientas, el blockchain, el machine learning, y todas las herramientas que hacen al emprendimiento tecnológico. Así que quienes quieran formarse a este nuevo tiempo, tienen la posibilidad de ir a GetUses, el 10 de marzo, a la charla, Paraguay, 20 de marzo. 20 de marzo, ¿no? Sí, pueden entrar a Facebook, oigan a la fanpage de Facebook que dice GetUses, ahí van a encontrar la charla, la fecha, que es el miércoles 20 de marzo, de 18.30 a 20.30, es en Paraguay 12.39, primer piso en el auditorio. Ok, y el programa de emprendedores tecnológicos empieza en abril. Empieza el 10 de abril. Es un programa, un curso, una formación intensa. Sí, es un programa que dura tres meses, es una vez por semana presencial, donde hay distintos especialistas, alrededor de 15 especialistas van a pasar durante esos tres meses, así que la idea es darle muchas herramientas a los emprendedores. Invertir en conocimientos en este tiempo y sobre todo en lo que tiene que ver con el emprendedorismo digital, tecnológico fundamentalmente, uno de los temas que vamos a hablar hoy sobre la automatización, es un valor agregado que les recomendamos hacer, y todos los jueves último de cada mes vamos a tener, junto con GetUses, este programa que coordina, dirige Saúl con Héctor Parker Rossell, vamos a hacer un especial con emprendedores tecnológicos por tercera temporada ya, donde van a venir a contar historias, a traer sus proyectos, van a venir gente académica, a traernos valor agregado sobre el tema. Así que bueno, agradecemos a Jorge Potente, quien acompaña permanentemente a este observatorio de trabajo, por encargarse de realizar desde la temporada 1, el compacto de noticias, y agradecemos fundamentalmente a todo el equipo del observatorio del trabajo, por este apoyo para hacer posible que tengamos ya 10 temporadas en el aire. Así que bueno, vamos a ir a la entrevista del día, primero vamos a la tanda de la radio, y luego nos metemos de fondo a dialogar sobre las reformas laborales, ante la automatización, con el doctor Rodolfo Iribarne, que nos acompaña cada primer programa, desde la temporada 1, en nuestro observatorio del trabajo. La Nota Digital. Sitio de noticias y opinión. La Nota Digital. Tu lugar de comunicación en la web. www.lanotadigital.com.ar Vamos, la radio. Somos tu voz. Vamos con eco. Siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecoméptics. Puedes escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en ecohd.com.ar Echohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. El Observatorio del Trabajo. Embajada DCH. Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Capítulo Argentina. Te presenta la entrevista del día. Bueno, antes de ir a la entrevista del día, se me quedaron dos noticias. Una que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer, que aprovechamos para adelantar el saludo a todas esas mujeres que hacen posible la vida de las familias, la vida de los colegios, esas grandes docentes, esas grandes mujeres, esas mamás que crían hijos, esas hermanas, esa mujer protagonista. Hay dos eventos muy importantes. Uno que se realizó en el día de hoy, que lo hicieron en la Fundación Inca Sur, que lo hizo Ramón Hermácora, lo coordinó allí en la calle Alberti 36. La segunda edición del Encuentro Nacional de Mujeres y el futuro del trabajo, un tema que nos importa a todos. Así que pueden tener más información en incasur.org. Hoy se reunieron mujeres de todos los sindicatos para debatir el futuro del trabajo. Miren ustedes, las mujeres en el sindicalismo, lo que están haciendo, quienes vamos a tener presente. Y también el día sábado, Norma Dweck y Samantha Samzolo, en el Hipódromo Argentino de Palermo, desde las 15 a las 18, entrada libre y gratuita, hacen una muestra solidaria para apoyar a una fundación que tanto hace por la salud de nuestros niños argentinos y de Latinoamérica, porque vienen de todos lados del mundo también, que es la Fundación Garrahan. Organizan Women Day. Así que quienes quieran participar, les recomendamos estos dos eventos de mujeres. les disculpen que antes de ir a la entrevista del día, para hablar sobre un tema, Vicente, Saúl y Jorge y todo el equipo del observatorio, un tema que para nosotros es central en la apertura de esta décima temporada, que es sobre un tema en agenda que se está dando no solamente en Argentina, sino en el mundo, que tiene que ver con las reformas laborales, con las reformas estructurales que se están generando. Por ejemplo, Brasil acaba de hacer una reforma laboral, el presidente Bolsonaro, que llevó la jornada de trabajo a 12 horas y generó también reformas de desprotección de, por ejemplo, la mujer embarazada. O hay una tendencia que se llama una acción que es la mochila austríaca que vamos a dialogar con Rodolfo también en profundidad, que es ahorrar para su retiro, en una forma para su indemnización, no para su retiro. Y Argentina también está entrando en una reforma laboral profunda que tiene que ver con preparar la estructura para esto que se viene en el desempleo tecnológico, la automatización y también la generación de riqueza a través de estas nuevas compañías, pero en un contexto donde nosotros tenemos una informalidad muy alta, muy alta, una pobreza muy alta, estamos hablando siempre casi de la mitad de la población argentina y fundamentalmente las condiciones que está recomendando el Fondo Monetario Internacional a través del desembolso lo que tiene que hacer es que sea más profunda. Estuve estudiando cómo fue la reforma en el 2012 de España que generó un sistema diferente, pero bueno, ahí en un contexto donde estaba la Unión Europea, donde todo el contexto regional acompañaba para combatir esas inequidades. Rodolfo, ¿qué nos podés decir de tu reflexión, de tus conocimientos sobre estas reformas laborales que se vienen dando en el mundo, en este cambio de vida que fue un tema que encaramos el año anterior en el primer programa? Acá, más que... A veces estas cosas actúan como cortinas de humo. Ok. Porque hay temas previos o temas de fondo que si no los solucionamos haciendo una... cambiando el régimen del derecho del trabajo, no vamos a solucionar los problemas de fondo. Acá tenemos un tema, hablaron de la automatización, de la robotización. Exacto. Y acá, el futuro del trabajo está básicamente en que haya capacidades que adquieran capacidades. Esto ha sido siempre. Ya Dan Mead decía que era un capital el conocimiento, que era un capital lo que uno recibía en la educación, en el aprendizaje, etcétera, etcétera. Y esto lo decía en 1770. Acá necesitamos en la Argentina imperiosamente empezar a dedicarnos. Por lo pronto, vos señalabas y el tema de la pobreza. Más de la mitad de nuestros niños son pobres. Son pobres y mal alimentados. Entonces, en las prioridades de gasto social tiene que estar la alimentación de los niños y que vayan a la escuela cuanto antes. El Banco Mundial en su informe de desarrollo humano sobre las condiciones de trabajo, precisamente, y el futuro del trabajo, plantea y que los chicos vayan de chiquititos. Acá, de los jardines de infantes, se habla mucho y se concreta poco. El chico que va en Israel, los chicos que van al jardín de infantes, y esto ocurre hace 30 años, el chico que va al jardín de infantes adquiere unos conocimientos que incluso hasta le pueden suplir los desastres escolares de las primarias y secundarias que la ideología educativa del que todos pasen ha llevado a la destrucción de la escuela en la Argentina. Entonces, primer tema, necesitamos capacitar. Capacitar presupone, por un lado, lo que estoy diciendo, empezar desde niños, darles de comer desde chiquititos y generar una capacitación, que la otra cosa que tiene que llevar es que lleguen a la universidad y se reciben. En la Argentina, proporcionalmente, se recibe menos gente que en Brasil, que en Chile, que en Perú, que en Colombia. ¿Por qué? Por un montón de cosas que no vamos hoy a usar la crítica educativa, pero son temas que tenemos que solucionar más allá de plantearnos en un juego que en la Argentina ha adquirido caracteres perversos de la industria del derecho laboral, en la cual los abogados de los sindicatos y los abogados que atienden las grandes empresas juegan, oscilan en torno al derecho al despido. Entonces, o las flexibilizaciones laborales. ¿Qué tienen? Que en algún caso el mundo hace que, obviamente, la ley de la silla de Alfredo Palacios pueda parecer vieja y haya que modificarla. Pero la cosa es modificar la ley de la silla. Otra cosa es llevar, vos sé que por tu tradición familiar estás vinculado al movimiento obrero. Otra cosa es llevar a una desformalización del trabajo en la cual puede tener sentido en algunas actividades y puede tener sentido si hay derecho a la responsabilidad civil. Cierto. Cierto. Porque si queremos cambiar, es decir, crear una industria de las ART es cierto. Hay provincias donde es escandaloso como a partir del sistema de riesgo de trabajo, los juicios multitudinales. Todo eso es cuestión de perseguirlo porque es escandaloso, porque el abogado era primo del juez y hasta a veces la misma empresa se confabula para que pague el ART. Eso no puede ser. Pero, si el trabajador se enfermó porque la ART tampoco hizo de policía de seguridad laboral que tendría que hacerlo, que pague la empresa y que pague y que no pague la limosna de una indemnización tasada insuficiente y carcomida por la inflación, sino que pague lo que debe. Acá hay un instituto del derecho a los ajón que son los punitiv damas, los daños punitivos. Si vos haces, vas en una picada y matás a alguien, acá, que vaya preso, que vaya preso, que se pudra en la cárcel. No, señor, si tu papá, que es el dueño del auto, te dio el auto para que vos mates, que pague, si tiene que pagar todo lo que tiene, que pague todo lo que tiene. porque si paga, no, no, pero ese enriquecimiento del pariente del muerto, sí, ese enriquecimiento del pariente del muerto, pues tipo lo mató. Entonces, si hacemos eso, no le vas a dar el auto al pibe para que choque si te podés quedar en la calle. Si no entramos en toda una serie de cosas que no vemos todos los días en la televisión y que no, y que el que anda rápido y ponemos lomo de burro en plena ciudad, cosa que no hay en ningún lugar del mundo. No, no, no. Bueno, y en ningún lugar del mundo dedica a la televisión como hay en la televisión salen los choques, ahora salen un poco los asesinatos que sufre la gente por el motochorro, por todo eso, y el que fajo a la mujer. Y no hay información, no hay información de fondo. Nadie habla de estos problemas claves que vos estás planteando y mucho menos muestra un tipo que favelado hace emprendimientos, porque puede haber emprendimientos favelados, la tecnología los ayuda. Vos, a partir del celular, el pintor que trabaja en la villa puede poner una red en una empresa de pintura, a partir de que el celular le permite una serie de cosas que antes no podía poner casilla tanto, pasilla tanto, pasilla tanto en una tarjeta. pero parte del tema de las reformas laborales forma parte de una cortina de humo y además así se hicieran y así se hicieran del modo más profundo, no solucionan el problema del fondo que son los problemas de educación severísimos y que en el caso nuestro la Argentina hoy está 63 en el índice de capital humano y era un país que podía estar muchísimo mejor que ha estado mucho mejor pero que está rifando su capital humano a partir del deterioro educativo innegable a partir de la pobreza juvenil innegable y estos son males de los últimos años o de las últimas décadas. Usted doctor Iribar me dice una dimensión principal que planteó el tema educativo y los principios y valores de una comunidad pero también plantea en las formas en que se relaciona el mundo empresario y el mundo de los trabajadores las organizaciones sindicales y el rol que debe cumplir el Estado pero también podría ser un punto de encuentro no sé qué opina Españolo y Gómez podría ser un punto de encuentro si estamos 63 en el índice de capital humano a nivel mundial podríamos decir todas las fuerzas políticas sociales a ver cómo hacemos para subir 20 lugares por lo menos algo que sea posible sí ahí básicamente el primer tema de estas cosas más que decir mejor que decir es hacer segundo tema además de que mejor que decir es hacer hay temas que tenemos que no tenerle miedo vos planteabas muy bien el emprendedurismo hay que enseñarlo en la escuela en la escuela hay que transmitir valores económicos que no son los que se transmiten Estados Unidos al que Japón venía superando tecnológicamente dictó la ley Bayle-Dowell en los años 80 y empezó a darle a los profesores universitarios la posibilidad de patentar en beneficio propio lo que descubrieran y de ahí fue la revolución de productividad de los 90 que volvieron a poner a la industria americana al frente del mundo y que todavía hoy fíjense ustedes que más allá del inequívoco desarrollo chino la mayor parte del desarrollo chino es pirateando tecnología y capacidad creada en los Estados Unidos entonces creo que tenemos que fomentar en la escuela no se fomenta el desarrollo del emprendedurismo al contrario cuando se plantean temas como el microcrédito que está directamente ligado a lo que decía Vinicius el microcrédito y cómo le vas a cobrar a que le diste 300 pesos sí se lo tenés que cobrar porque si te devuelven los 300 pesos por lo pronto adquiere dignidad valor que la limosna no da porque lo que da la limosna lo que da dignidad es trabajar y poder devolver los 300 pesos que le prestaste para que la ubre por un lado eso y por el otro lado pone a mover la rueda pone a mover la rueda porque si empezás sea en lo tecnológico o sea el Estado tiene mucho para hacer puede facilitar te puede abrir las puertas te puede dar las listas toda una serie de información de la que dispone o debe disponer pero lo que te tienen tenés que mamar en la escuela tenés que mamar en la escuela es el valor del emprendedurismo y nosotros venimos de una escuela querido amigo español en la cual se veía con desprecio al bolichero yo quería justamente dos cosas se da una paradoja que es terrible en 1884 cuando se hizo la ley 1420 que fue la ley de Sarmiento con Julia Roca ¿por qué desde el punto de vista conceptual teórico se promulgó la ley? ahora si la población no hubiera estado alimentada a raíz de que en la Argentina se comía carne fácilmente que da proteína a los chicos no hubiera no hubiera rendido los frutos que rindió para el analfabetismo y fíjese fíjate Rodolfo que ahora en la Argentina resulta que estamos casi 100 años después y y y y tenemos un 30% de chicos 50% de chicos que están comiendo peor que en 1884 y entonces todos los que hablan de que defienden al Estado que son estatistas digamos digamos no se puede por más leyes digamos de avanzada que se pueden hacer está faltando lo que en 1884 que era campo todo campo prendió y la otra cosa lo que dice Rodolfo es muy cierto en la Argentina a la empresa en Estados Unidos al emprendedor se lo jerarquiza acá el empresario se lo se lo se lo se lo se lo se lo boicotea es decir hay empresarios que son mercachifles pero hay tipos que realmente hacen productos que realmente son importantísimos como por ejemplo muchos digamos en la industria del medicamento hay dos empresas argentinas que exportan al mundo ahora si nosotros a los que generan trabajo que son las empresas porque la empresa que es el trabajo colectivo conceptualmente lo que pasa que la izquierda nacional con todo respeto digamos no pasó la sala azul este digamos la empresa es el trabajo es el trabajo colectivo el trabajo es individual pero cuando se colectiviza digamos en grupos esa es la empresa y nosotros no podemos boicotear al creador de proyectos que gananían lo que si le tenemos que poner límites que no sean monopólicos y los controles que hay que hacer en todo estado pero que matemos aquellos promotores o esos inmigrantes que venían que se mataron mataron cuando vinieron trabajaban en 200 lugares que yo y terminaron mandando empresas en la Argentina era como matar la posibilidad de riqueza yo me gustaría antes de entrar a la última parte del programa ir a a ver quienes son los que nos apoyan en este evento que estamos nosotros apoyando para que emprendedores argentinos tecnológicos puedan ir a mostrar profesionales puedan ir a prepararse Startup Olé que dirige Emilio Corchado que tiene como presidente a su majestad Felipe VI el rey de España y algunas recomendaciones más que van a escuchar ahí pueden ver Startup Olé es un evento que se realiza entre el día 26 de marzo y 28 en Salamanca España allá en Salamanca donde se formaron grandes hombres de Latinoamérica que tiene como presidente honorario como le decía al rey de España su majestad ahí pueden ver que hay grandes personalidades de la prensa del mundo financiero de toda Europa nosotros estamos ahí acompañando este evento porque consideramos que la salida económico está a través de los encuentros por eso nos cedieron espacios para que emprendedores de nuestro país estén presentes en Startup Olé que tiene como le decía como CEO a Emilio Corchado se realizaron acciones y vino el CEO aquí en Asunción en Formosa en Resistencia aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires en Santiago de Chile y en Panamá tuvimos la posibilidad bueno de tener la presencia de Saúl Gómez que estuvo allí reunido con un gran líder argentino también Esteban Campero que está en el CEGIP que se encarga del tema de emprendedores y de pymes hay personalidades como Juan Manuel Romero hay instituciones como Meta4 tenemos la posibilidad de que esté como finalista un colaborador del Observatorio del Trabajo como Jesús Caicedo García que acaba de fundar una empresa de blockchain un tema que vamos a abordar seguidamente aquí con Saúl un tema que tiene que ver qué se hace con el dato cómo se genera mejor productividad ya sea en los distintos sectores así que Startup Olé estamos ahí presentes del 26 al 28 de marzo en Salamanca España así que quienes quieran participar nos escriben ajdpalermo el observatorio del trabajo punto org así que bueno esto es lo que es Startup Olé y para ir dando unas conclusiones de todo el equipo fundamentalmente uno de los temas que tiene la ley PYME que la ley la reforma laboral que se quiere abordar en Argentina es el tema del trabajo informal uno de los pretextos o uno de las acciones que se quiere llevar adelante de incorporar la informalidad a la formalidad y muchos dicen que por ejemplo las PYME por ejemplo cuando tienen que pagar y hemos conversado una indemnización por despido entran en este juego del fraude laboral claro ahí es tema es el siguiente qué recomendaciones le das a los legisladores y a los hombres de Estado y a los sindicalistas y a los empresarios el primer tema es que la economía del microemprendimiento la legislación la regulación del microemprendimiento no puede ser la misma que la de la multinacional esa es la primera recomendación entonces hay institutos del derecho al trabajo que deben ser acomodados a las distintas realidades es mejor que un dador de empleo vuelvo a mi inicio favelado es decir el que montó un microemprendimiento en la villa tenga otro tipo si lo vamos a cargar con las obligaciones que tiene el pequeño comerciante el mediano empresario o la multinacional eso no va a servir y vamos a terminar en situaciones de fraude etcétera hay que tratar dentro de los mecanismos de formalidad posibles de que la mayor cantidad de gente posible esté formalizada el monotributo que se pensó con eso podría servir si no cayera la Argentina como ha caído en las exacciones fiscales en las que vive la Argentina paga impuestos como si viviéramos en un país hiperdesarrollado con excelentes servicios y no somos un país hiperdesarrollado somos un país pobre subdesarrollado y los servicios que brinda el Estado son písimos y nos cobran impuestos entonces de ahí que hay un margen de informalidad margen de informalidad que es grave por dos cosas una porque la informalidad la hace el tipo que sobrevive que tiene un microemprendimiento y que si quiere pasar a la formalidad directamente se va a su casa o deja de trabajar porque no puede y la otra la enorme cantidad de evasión que vivimos en las grandes empresas la fuga de capitales porque hoy se comentaba hoy fue un día en el cual 43.50 llegó el dólar y se decía que el dólar no es porque fue la gente a cambiar el sueldo cosa que cuando hay corridas en la Argentina hasta la empleada doméstica se ha dado cuenta que si compra el día que cobra el sueldo y vende a fin de mes con eso hace una diferencia no, no era eso todo lo que se vendió hoy o todo el aumento de los últimos días fue fuga de capitales fuga de capitales que puede ser de golondrinas si, puede ser de golondrinas alguna vendrá de San Juan de Capitrano y será capital externo la mayor parte de la golondrina son capitales fugados argentinos que timbian que vienen a timbiar y después la sacan cuando la timbian uno de los problemas que hay en la Argentina pero que hay también en el mundo si el mundo occidental estamos hablando fijate una cosa en los últimos años mientras el empleo industrial creció enormemente en Oriente especialmente en Europa bajó pero por qué bajó uno de los factores que no tanto en Estados Unidos al contrario hoy Estados Unidos vive una primavera de pleno empleo una de las causas de la baja es la financiarización si nosotros no superamos el poder del capital financiero los offshore y todos ese tipo de mecanismos evidentemente podremos reformar podrá haber reformas laborales todo ese tipo de cosas pero no vamos a lograr un desarrollo pleno para todo el mundo y por último cómo nos preparamos por ahí son dos ideas o tres y te convocamos para otro momento para seguir profundizando cómo nos preparamos además de preparar el sistema educativo como vos lo planteaste cómo nos preparamos para afrontar la robotización la automatización la robotización tiene una primera yo veo es el problema del outsourcing desde que un señor Luz un obrero inglés empezó a quemar telares allá a principios del siglo XIX se viene diciendo que el cambio tecnológico quita empleo es cierto pero es la destrucción creativa de la que habló Schumpeter hace también muchísimos años menos que Luz pero que habló en el medio del siglo XX que es la destrucción creadora que las carbonerías tienen que cerrar el que trabaja de carbonero tiene que hacer otra cosa pero que el cierre de la carbonería y el cambio de la tecnología del carbón al automóvil fíjate la cantidad de empleos que fabricó claro es decir la robotización los países con más robotización son Corea Alemania y Singapur la robotización puede traer en un momento si destruye empleo pero paralelamente el desarrollo tecnológico te crea empleo entonces la crisis o las crisis son en el momento que te quedás pero a la larga el desarrollo de la tecnología desde los textiles desde los telares que se quemaban en el siglo XIX a hoy vos fijate todo lo que creció con el desarrollo tecnológico y el desarrollo tecnológico que es cierto es cada vez más rápido en 1989 apareció la World Wide Web en el año 2005 inventaron la distribución a través del celular bueno va todo y hoy en día empiezan los robots los robots ¿cuánto trabajo generó internet? obviamente el negocio del correo entró en crisis pero surgieron nuevos negocios pero surgieron nuevos negocios ¿cuánto trabajo te crea la SAP para todo? la app para Uber si nosotros seguimos que tiene que haber Mateos que es lo que están haciendo los que están los taxistas defienden el Mateo vos sabés lo que era el Mateo ¿no? era un caballo es un carro andaba en Plaza Italia que no siente el Mateo son esos carros de caballo esos carros de caballo había en las estaciones de tres la gente andaba en Mateo bueno los taxistas hoy que están contra Uber están defendiendo el Mateo se nos fue el programa Saúl ¿qué querés decir? no yo solamente para cerrar una cosa no quería interrumpir es que estoy de acuerdo con lo que plantea el doctor Rodolfo Uribar Rodolfo Uribar es que si queremos desarrollo tecnológico y generar empleo en Argentina es muy complejo porque hay que partir de la educación hay que partir de cuestiones políticas públicas hacia la educación y desarrollo investigación y ciencia tecnología hay que darle de comer a los chicos porque si los chicos no están bien alimentados no van a aprender cómo corresponde que es muy complejo no se soluciona con una ley que lo voto rápido y creo que nosotros que estamos con Get que estamos ayudando a los empleados tecnológicos todo el tiempo hablamos de estos temas y decimos que falta esa cuestión de fondo una última cosa última cosa cuidar la salud en serio y esto lo decimos un 7 de mayo que es el día que nació Ramón Carrillo ah un 7 de marzo nació Ramón Carrillo un gran sanitarista argentino el fundador de la salud el fundador de la salud pública bueno se nos fue el programa gracias a la operación técnica de aquí de Ecomedios que nos da la posibilidad este medio de poder hacer esta décima temporada de este observatorio del trabajo que te invita a reflexionar solamente que intentamos añadir valor a los líderes que toman decisiones en el mundo del trabajo y podemos decirle que cualquier reforma que se lleve adelante por los ejemplos que podemos ver en el mundo tienen que tener una impronta nacional tienen que tener fe tienen que tener disciplina en lo que se haga y fundamentalmente trabajar en equipo trabajar unidos esto lo dice en nuestra constitución nacional promover la unión nacional de todos los argentinos que tiene breva de grandes hombres de los federalistas y los grandes pensadores que brevaron a Juan Bautista Alverde y a todos esos hombres que hicieron nuestra constitución nacional que generaron esas bases para que podamos ser una nación ahora que no pasa que tenemos la teoría pero no nos ponemos en movimiento así que estas ideas que brevamos hoy intentamos no dar una verdad ni generar una posición única sino abrir disparadores para que podamos reflexionar para que podamos hacer una legislación laboral que nos prepare para ser protagonistas del mundo así que gracias doctor Rodolfo Uribarne gracias a cada uno de ustedes gracias a la operación técnica gracias Vicente Españolo Jorge Potente Saúl Gómez Franco Palermo gracias a todos y un año más aquí en el observatorio del trabajo nos vemos el próximo jueves de 2021 La Nota Digital sitio de noticias y opinión La Nota Digital tu lugar de comunicación en la web www.lanotadigital.com.ar